Infórmate aquí con Dexter Santiago. Una vez más Justin Bieber acapara las portadas de la prensa de espectáculos y no precisamente por sumar logros a su carrera artística sino por hacer llorar a su fan al decirle mírate, me enfermas. El hecho fue registrado en un video y ha despertado una ola de comentarios negativos en contra del canadiense. Bieber estaba en Melbourne, Australia, saliendo de una heladería. Al parecer no estaba de humor, porque cuando Zabah Elal se acercó para tratar de fotografiarse con su ídolo, recibió el desprecio del cantante. En el clip, que fue publicado en Youtube, se lo puede escuchar a Bieber diciéndole a la fan. Mira tus niveles de respeto. Mírate, me das asco. Las palabras del canadiense generaron un profundo rechazo en la web. En tanto la madre de la fanática, Oda Benaoui, le dijo al diario Herald Sun, el medio que posteó el video, que el comportamiento de Justin Bieber reflejado en el video de Youtube fue desagradable y dejó a su hija devastada y llorando desconsoladamente. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.